Gracias. Muy buenos días a todos, compañeros. Bienvenidos el día de hoy, miércoles 28 de abril, a la Comisión número 76 de Hacienda y Patrimonio. Siendo las 11 de la mañana con 36 minutos, damos por inicio y les cedo el uso de la voz a nuestro secretario. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Voy a dar paso al punto número uno, que es el registro de asistencia y declaración de coro. María Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Elia Rosalba Peña Orea. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Marta Gómez Villegas. María Concepción Franco Lucio. Presente. Irma Martín. Presente. Bien, Presidenta, le informo que nos encontramos seis de los siete integrantes, por lo tanto hay coro y validez legal en lo que aquí se determina. Hoy paso al punto número dos, que sería propuesta de orden del día en su casa aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Vázquez Zárate, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se analice y en su caso se apruebe modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 894-2018-2021, de fecha 19 de febrero de 2021. Únicamente en lo que respecta a la obra de construcción de oficinas de registro civil, debiendo quedar de la siguiente manera. Ampliación y construcción de oficinas de registro civil, etapa uno. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Ciudad de Tesorero Municipal, para que se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2021, de 623.994.785.67 a 624.41.705.67 pesos. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Ciudad de Tesorero Municipal, para que se aprueben las modificaciones presupuestales mismas que se anexan al presente. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Ciudad de Tesorero Municipal, para que se autorice la renovación de las siguientes pólizas. Póliza y soporte técnico del sistema de modernización catastral, con la empresa VYASO, SADCB, por la cantidad de 208.800 pesos. Póliza del servicio del sistema CIAC, con la empresa Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos SADCB, por la cantidad de 1.192.219.08 pesos. Punto número siete, puntos varios. Y punto número ocho, clausura. Si están de acuerdo en la aprobada de la orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Bien, presidente, por unanimidad, queda aprobado. Y les informo, antes de dar paso a la revisión, análisis, discusión de cada uno de los puntos, que se encuentra con nosotros el ciudadano Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para la exposición del punto número tres, que es el que vamos a presentar a continuación. Y en su momento tendremos la participación del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, jefe de iglesia. Bien, presidente, le devuelvo el uso de la mano. Muchas gracias, regidor. Quería pedirles, de favor, si podemos brincarnos el punto número tres, porque Panchito está aquí atorado en obras públicas. Ahí viene. Pero si podemos aventajarnos a los demás puntos, que ya está aquí tacho, en lo que llega Francisco, director de obras públicas. ¿Están de acuerdo? Sí. Gracias. Entonces, si quieres gustos, pasamos al punto cuatro. Claro que sí, presidente. Entonces, tomamos el punto número cuatro, que es el solicituto parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado del agente y tesorero municipal, para aprobar la ampliación presupuestal de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, de 623.994.785.67 a 624.041.705.67. Adelante. Gracias, regidor. Nada más, si quiere dar aviso de que ya se integró la regidora Marta. Ah, perdón, no, la chequeé aquí en mi teléfono. Y les cedo el uso del abuso. Sí, te les informo que se acaba de integrar la regidora Marta Gómez. Bienvenida y entonces seríamos los siete de siete integrantes. Gracias. Muchas gracias, secretario. Entonces, si quieren, les cedo el uso del abuso a Tacho para que nos explique por qué este incremento y en qué. Y después continuamos. Adelante, Tacho. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, señora? La ampliación que estamos ahorita solicitando es por la cantidad de 46.920 al presupuesto 2021. Esto debido a o motivado por tres recibos que tenemos de ingresos, dos correspondientes a los ingresos obtenidos por la participación de Copa Jalisco. Y uno que es una aportación en apoyo a los bomberos de Tepatitlán. Sí, una aportación a bomberos de 10 mil pesos, este, generado por servicio carnicerito. Tenemos dos recibos de ingresos de Copa Jalisco. Uno por la cantidad de 21 mil 300 y el otro por la cantidad de 15 mil 620. Esto es lo que motiva la ampliación de presupuestos de ingresos y ingresos. En qué se va a utilizar, viene en el siguiente punto. Perdón, estoy peleándome con la computadora. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Yo creo que no, Tacho. Sí quedó bien explicado y entendido el por qué la solicitud para ampliarlo. Entonces, si quieren, nos sometemos a votación. Quien esté de acuerdo con este punto de la ampliación, favor de levantar su mano. Gracias. Adelante, Gusto. Muchas gracias, presidente. Bien, pasamos al punto número 5, que sería solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Zedillo, encargado de la Ciencia de Salud Municipal, para que se aprueben las modificaciones presupuestales mismas que se anexan al presente y de las cuales el ciudadano Antanasio Ramírez Párez, jefe de ingresos, nos dará una explicación. Adelante. Sí, gracias. La ampliación por los 46,920 se va a destinar a dos proyectos y partidas diferentes. En este caso, sería primero ampliar la partida 382 por la cantidad de 36,920, que es una partida que está dentro del proyecto 44, representación deportiva de formato deportivo. Eso suscitado por los residuos que les señalaba con antelación, el recibo 13,70,96, el recibo 13,7149, por los ingresos obtenidos del evento Copa Jalisco. La otra ampliación dentro de ese ajuste número 15 es por la cantidad de 10,000 pesos a la partida 445 de ayudas sociales a instituciones en fines de lucro del proyecto 130 Movimiento Solidario de Necesidades Sociales, para otorgar el apoyo al Patronato de Bomberos de Patita. Las otras que vienen a continuación son transferencias, en este caso la transferencia es 57 de desarrollo rural por la cantidad de 200,000 pesos para el pago de mano de obra para realizar empedrados en caminos rurales. Eso en virtud de que los vecinos aportarán el material y el municipio apoyará con las cuadrillas de desarrollo rural para llevar a cabo esos trabajos en los caminos rurales. Eso es quitarle a la partida 241 de productos minerales no metálicos, que sea la compra de piedra, tierra, pepetate, etc., etc., y mandarlo a la partida 122, que es lo de sueldos al personal eventual, que en este caso serían las cuadrillas de desarrollo rural. La transferencia 61 de arte y cultura por la cantidad de 20,000 pesos, esto es para realizar apoyos a talentos artísticos, conforme a lo que se señala en las reglas de operación del programa, asimismo en un oficio de petición por parte del Departamento de Arte y Cultura, esto es reducirle a la partida 339 la cantidad de 21,000 pesos y destinarla a la partida 441 para este tipo de apoyos. La otra es la transferencia 72 de servicios municipales por la cantidad de 25,000 pesos, esto es para la compra de aire acondicionado para las oficinas de contraloría municipal, así como para la compra de uniformes para el personal de reciclaje, es reducirle la cantidad de 25,000 pesos a la partida 357 y mandar para la compra del aire acondicionado la cantidad de 15,000 pesos y la cantidad de 10,000 pesos para la compra de uniformes. La transferencia 76 de aseo público por la cantidad de 200,000 pesos, esto es para realizar el pago de horas de máquina, para realizar trabajos en el sitio de exposición de residuos, o sea, el vertedero municipal, es cambiar de la partida 347 de fletes y maniobras, pasarlo a la partida 326, que es el arrendamiento de maquinaria. Como ustedes saben, constantemente se está requiriendo el contratar este tipo de maquinaria para que apoye con los trabajos ahí en el vertedero. El presupuesto que tienen actualmente, pues ya está por agotarse, entonces requieren ampliarlo para poder cubrir lo que resta del año. La transferencia 85 de la delegación de Capilla y Milpillas por la cantidad de 3,000 pesos, esto es quitarle la partida 382 y mandarle a la 445. Esto es para apoyar a la Casa de la Cultura de ahí de Capilla, perdón, a la biblioteca de Capilla y Milpillas, porque se dañó el medidor. Entonces están pidiendo un apoyo al municipio a ver si le pueden apoyar en la compra de ese medidor y se está haciendo la petición. La transferencia 90 de desarrollo urbano y obra pública, esto es por la cantidad de 7,777,284.76, para el mantenimiento de realidades con el tirado tendido de asfalto. Se ve autorizado la creación de un proyecto de mantenimiento o reparación de realidades, que fueron 19 millones de pesos, de los cuales ya se adjudicaron algunas obras. Pero las otras, como no requiere levantar empedrados ni hacer tirado de petate y esas cuestiones, es únicamente tirar el asfalto, pues se puede manejar como mantenimiento por parte de obras públicas. Entonces, ese es el cambio que estamos aquí solicitando. La transferencia 91 también de desarrollo urbano y obra pública, por la cantidad de 499.500. Esto es para llevar a cabo el balizamiento horizontal en el circuito interior. Se había aprobado en sesiones anteriores, destinar un millón de pesos para la compra del semáforo o de la semáforización de lo que es ahí el cruce de la calle... Orquídeas y circuito interior, o Boulevard Agacatec y el circuito interior. Y el otro millón de pesos quedaba para realizar los mantenimientos de los empates y las realidades ahí mismo. Pero como no requiere mucho trabajo de mantenimiento de obra, se requiere más bien balizar, poner topes, boyas y esas cuestiones, para que el tráfico que circula por ahí disminuya la velocidad y se pueda incorporar a los carriles centrales. Entonces, como ese trabajo lo realiza Vialidad y en obras públicas, se está pidiendo que se transfiera a la partida 247 la cantidad de 190.000.500 y a la partida 249 la cantidad de 300.000 pesos precisamente para llevar este balizamiento. Esas serían todas las modificaciones presupuestales. No sé si hay alguna pregunta o duda al respecto. Adelante, Conchita. Gracias, presidente. A ver, no nos hemos acabado el dinero del asfalto, de lo que habíamos aprobado, y ya estamos aprobando otra parte. Eso como que no me cuadra, aunque sea nada, que no tengan que levantar empedrados y eso. No, regidora Conchita, no estamos gastándonos. Se habían autorizado... Aprobando. Bueno, estaban aprobados 19 millones, más o menos, ¿no? Ajá. Pero no se han concluido. Si me tienes que interrumpir adelante, Luis Arturo, a ver si no me equivoco. Hay 19 millones de pesos para obras. Nueve obras se autorizaron en sesión de ayuntamiento y se le otorgaron empresas porque no teníamos nosotros cómo hacerlo con nuestra gente. Estas nueve obras ya fueron otorgadas y se han dado, digo, se han hecho ya, creo que están empezando la tercera. Van poco a poco porque es documentación y etc. Este dinero solo estamos solicitando moverlo de una cuenta a otra, no es que se esté pidiendo más dinero. Estaba en la cuenta de desarrollo urbano y obra pública en construcción de vías de comunicación y estamos solicitando moverlo en productos minerales no metálicos, ¿verdad? Se quiere mover ahí porque de la cuenta 615 no podemos comprar asfalto. Entonces, lo estamos moviendo a la cuenta 241 porque de ahí se compra el asfalto. Es solamente un tema interno. El dinero no se ha gastado. De hecho, en puntos varios yo traigo un tema que es referente a la máquina que refiere a este cambio de dinero para poder ya comprar el asfalto. ¿Sí? Pero no se esté pidiendo dinero de más. Se está moviendo de una cuenta a otra para poder utilizarlo en comprar asfalto. Gracias, Miriam. De nada, Conchita. Sí, Luis Arturo, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Es correcto. Para que el ingeniero pueda hacer uso del recurso a través de requisiciones, necesitamos cambiar la cuenta de la cual se desprende el concepto, pero ese se va a complementar con el punto en que nos va a presentar la presidenta de puntos varios. Ahí se complementa. Gracias, regidor. ¿Alguien más? No, bueno, yo nada más les quiero hacer el comentario aquí en lo de los 499 mil pesos que se van para lo del circuito, lo del balizamiento. Este, se nos iba carísimo, 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 carísimo si hacíamos la obra con alguien más, pues que es los machuelos, tapar los camellones. Entonces, ya aquí se organizó esta parte de que se va a hacer cargo obras públicas y vialidad y es por eso que pudimos bajar los costos para así ajustar con el dinero que tenemos y nos va a sobrar un restito. Porque el tema meramente es tapar los camellones en las partes donde ya no se puede cruzar, ya funcionando el semáforo, pero lo importante de esta obra, aparte del semáforo, es balizar. Porque como están unos así y otros así y otros así, lo importante es balizar para que la gente ubique pues cuáles son los accesos, entradas y salidas a estos cuatro carriles enormes que nos quedaron ahí. Entonces, es muy importante este punto en el tema de vialidad, porque el balizamiento es quien nos va a completar la obra después del semáforo, ¿sale? Nomás quería agregar esto. Gracias. Adelante, regidor Gustavo. O bueno, lo someto a votación. Quien esté a favor de estas modificaciones de las partidas, favor de levantar su mano. Gustavo está trabado, ¿verdad? Se quedó como modelo. Bueno, pues estamos los demás. Tenemos seis votos a favor, ahorita le avisamos al regidor. ¿No me congené? Sí, pero te quedaste como modelo así. No, yo sí los escucho, ¿eh? Estudiaste tu pose porque estaba bien. Te quedaste de pose de Ken. ¿De Ken? ¿De Ken? Lo puse a votación. Por favor, Gus, nada más faltaba tu voto. A favor, por supuesto. Entonces, pasamos al punto número cinco, el número seis, que será el solicitado por parte del ciudadano Salvador Hernández de Sevilla, encargado de la hacienda y tesorera municipal, para que se autorice la renovación de las siguientes pólizas. Póliza y soporte técnico del sistema de modernización catastral con la empresa Biasop SADCB por la cantidad de 208,800, perdón. Y la póliza de servicios del sistema SIAC con la empresa Tecnoprogramación humana especializada en sistemas de modernización catastralizados por la cantidad de 1,191,219,08. ¿Te nos volviste a congelar? ¿No me escucho? Se cortó un poquito al final, pero ya está el monto. ¿Aquí sí me escuchan? Para que nos explique este punto. Adelante, Nacho. Sí, por favor. Sí, gracias. Bueno, aquí estamos pidiendo, se nos autorice la renovación de dos pólizas de mantenimiento de dos sistemas. Uno es el sistema de actualización catastral o de modernización catastral. Es un software que se compró, se tiró hace años. Y aquí se requiere que año con año o constantemente se le esté dando mantenimiento, actualizando, depurando, etcétera, etcétera. Y para eso se paga una póliza de mantenimiento. En este caso, la póliza de mantenimiento del sistema de catastro cuesta 208,800. En los documentos que se apunta, ahí viene cuáles son los entregables. En este caso es el comportamiento usuario y las actualizaciones a las nuevas versiones del sistema. La otra póliza que se renueva año con año es el del sistema SIAC. El sistema SIAC es el sistema que utilizamos para la contabilidad gubernamental. Que se integran varios módulos. El módulo de seguridad, el módulo de compras, el módulo de pagos, el módulo de inventarios, el módulo de patrimonio, contabilidad, obra pública. Este sistema se le paga la póliza de mantenimiento al mismo proveedor que nos entregó el sistema. Aquí la póliza de mantenimiento son varios aspectos que se incluyen. Uno es el soporte técnico, la consultoría, actualizaciones y la capacitación. Aquí constantemente nos están dando apoyo todos los días. Inclusive los fines de semana o días festivos, pues están ahí al pie del cañón la empresa y nos da solución en periodos de tiempo muy cortos. El máximo que se han tardado son 48 horas y de ahí para atrás es el servicio. Son las dos pólizas que estamos ahorita pidiendo que se nos apruebe la renovación. No sé si hay alguna duda al respecto. No. Yo no. ¿Alguien tiene algún duda o comentario? Regidor Gustavo, a ver, ¿tiene señal? Sí. Sí. ¿Se me escuchan? Sí. Perfecto. Entonces, ¿ya votaron todos? No, no lo he sometido a votación, nada más quería ver si estabas ahí. Entonces, quien esté de acuerdo en este punto tal cual como se presenta, a favor de levantar su mano. Perfecto. Marta. Marta, ¿también se quedó ahorita ya congelada? Sí, de hecho nos informó que tenía problemas con el internet. Bueno, si quiere lo ponemos así con los seis votos. Sí, bien. Entonces, pasamos, no sé si ya se encuentra Francisco, ¿ya? Entonces, tomamos el punto número tres, que es el Instituto de parte del ciudadano Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y obra pública, para que se analice y en su caso se apruebe la modificación, de la cual levantamiento número 9894, 2018-2021, de fecha 19 de febrero de 2021, únicamente en lo que respecta a la obra construcción de oficinas de registro civil, debiendo quedar de la siguiente manera, ampliación y construcción de oficinas de registro civil. Adelante. Primera etapa. Sí, primera etapa. Lo que pasa es que lo estoy viendo en el orden del día y en el orden del día, pero en el acto sí dice primera etapa, perdón. Ok, buenos días. Buenos días. Bueno, explicarles un poquito sobre el proyecto. A este proyecto le asignaron, no recuerdo el punto de acuerdo de comisión en la fecha, se le asignaron 200 mil pesos, 200 mil, dos millones de pesos para la construcción del registro civil como tal. Cuando hicimos todo el proyecto completo en conjunto con el jefe del registro civil y la licenciada Lucía Lorena, que es la responsable del área y es quien sería en su momento, podría dar uso de las instalaciones, se manifestaron todas las necesidades que tenían, porque ahorita en el área que trabajan, pues sí están un poco compactos, compactos, un poco o mucho compactos, junto con las demás oficinas en las cuales se conjunta el servicio. Al hacer el proyecto completo de todas las necesidades que tenían las oficinas de registro civil y las nuevas, ya para el tamaño de la población, el recurso no nos daba para construirlo. Lo que hicimos fue manejarlo, presentarlo como una primera etapa, utilizar este recurso de los dos millones, pero dejarlo servicial, dejarlo útil. Si ven, no sé si tienen ustedes los planos a la mano. No los tienen. Ok. El área de construcción... Ije, perdón que te interrumpa, Ije, Francisco. Los planos los vamos a ver mañana en la Comisión de Obras Públicas. Hoy las transferencias, para que quede el cambio del nombre, y mañana te invitaremos a la Comisión de Obras Públicas. Perdón por la interrupción, Ije. Ah, ok. Bueno, les voy a dar un poquito de información. El área... Hay un área de construcción ya existente ya de tiempo, porque tenía destinado otro uso. Y son cerca de 97 metros cuadrados los que existen construidos, pero están abandonados y tenemos que remodelarlos y adecuarlos para las oficinas de registro como tal, como se llamó el proyecto. Se van a construir 108 metros más de construcción, más los 97 que tenemos ahorita, llegaremos a 205 como primera etapa. La segunda etapa, la dejamos como segunda etapa, que es un área de usos múltiples para el área de la zona de los registros y de los matrimonios. Son dos oficinas y una sala de uso múltiple, que son las que estamos dejando como una segunda etapa, para dejar las oficinas que tengan utilidad con la primera etapa y no se quede nada más a medias un proyecto, que es lo que buscamos. Que esto quede útil y servicial con este recurso que está asignado, que consta de una sala de recepción para cerca de 40, entre 40 y 45 personas, como sala de espera. una oficina de cobranza o de tesorería, lo que son baños de usos de servicios de hombres y mujeres, una cocineta, son tres oficinas y un archivo. De eso constaría la primera etapa. La segunda etapa, que es para la que tendríamos que buscar un recurso subsecuente, es la sala para lo que es el área del registro y lo que es de los matrimonios. Entonces, en resumen, eso es lo que se haría. Pensé que tenían el proyecto a la mano. Sí, adelante. Adelante, Conchita. Gracias, Gus. Panchito, a ver, ¿cuántos metros me estás diciendo que son nuevos de construcción? 108. 108. ¿Estás poniendo a cómo el metro de construcción? Más o menos anda como en unos 9 mil pesos. Entre 100, 2 millones entre 108. Ah, no, es que hay que remodelar. Te da un total de 18 mil 500 pesos. Son 90, lo que pasa es que no nada más es eso. Son 108 de área nueva. Son 97 de remodelación. Está en obra gris, se puede decir. Es obra, hay que tumbar en carres, hay que volver a hacer toda la construcción nueva, instalaciones y todo. Y el área de estacionamiento, área verde y la fachada. Todo el exterior ya se está trabajando para el servicio. No nada más el recurso es en el edificio. Es para dejarlo útil en el entorno. ¿Es un trío ubico en el terreno? Sí. Ok. Vamos a dejarlo listo. Ya de corazón. Ocupen ver el proyecto. Para verlo completo y que tengan a la mano todo el presupuesto. El presupuesto está desglosado por todos los conceptos que se va a llevar y se van a hacer. Entonces, son tres partidas. Área nueva, área de remodelación y área de estacionamiento. Sí, porque se me hizo muchísimo. O sea, ¿qué área vas a dejar con 18 mil pesos por metro cuadrado? No. No, se congeló. No lo escuché. No te escucharon, Conchita. Que se me hace muchísimo el presupuesto para los metros cuadrados. Necesitaríamos ver el proyecto porque no sé qué tipo de acabado para esa cantidad de dinero. Por eso es por lo que te digo. Porque todavía dices que con eso no va a ajustar. Eso es lo que me llama la atención. En el proyecto viene ya cuánto es lo que necesitarías y cuánto, o a cómo, bueno, ahí ya podemos sacar a cuánto nos sale el metro cuadrado de construcción. Cuando lo veamos en obra pública con Luis Arturo, podría ser. Sí, viene separado por partidas. Ok. ¿Cuánto es de la construcción nueva, cuánto es de la remodelación y cuánto es del área, del obra exterior, lo que es estacionamiento y todo lo exterior? Y le presentaste a Luis Arturo los metros cuadrados de cada una de las áreas, supongo yo. Sí, en los planos está. Y lo vamos a ver en obra pública. Mira, eso, para poder saber cuántos, a cómo está saliendo metro cuadrado de construcción. Sale como 9 mil y algo, ¿eh? Contaminados y todo. Sí, más o menos. Hay que ver. Sí, es que el área completa de construcción, si vamos al área nueva, el área vieja son 205 metros. O sea, el área nueva más lo que se va a arreglar, lo que ya está ahorita existente, que está iniciado, que está abandonado, pues. Sí, bueno, pero aquí está Gus también, que es arquitecto, y creo que sí brinca, pues, el número para la cantidad de metros que vamos a presentar, o cómo lo van a presentar por etapas, cuántos metros, en qué etapa y todo, porque a la hora que haces los números, sí brinca muchísimo la cantidad. Se va a presentar solo esta etapa. La etapa subsecuente, ya es lo que le comentaba, es una sala de usos múltiples, con el área, nada más, y con dos oficinas, para el servicio de, que quiera, que pretende que sea lo óptimo el área de registro civil, que sería óptimo que esas zonas se tratara aparte, porque ahorita se mezclan todos. Dentro del servicio, en un solo lugar hace todo. Entonces, él quisiera que la mejor forma sería no mezclar esos servicios. Y estamos dejando como una segunda etapa a esa parte, pero que con la primera sea útil y sea servicial para lo que él necesita, por lo pronto. Bien, yo quiero entender finalmente que lo que estamos solicitando es la modificación del nombre del proyecto, ¿no? Y que el día de mañana, si Dios nos permite, en la Comisión de Obras Públicas, vamos a checar las especificaciones, los conceptos, las cantidades, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ahorita sería, pues, que modifiquemos el acuerdo ya mencionado, para que se llame Ampliación y Construcción de Oficinas de Registro Civil. De acuerdo con Lisandra, y entre más pronto, mejor, porque acuérdense que a las maestras ya nos van. Sabes qué pasó por ahí. Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. Adelante, Luis Arturo. Sí, para complementar. Lo que pasa es que al quedar la frase o el nombre solamente como construcción, lo que queremos evitar es que quede ya coartado el hecho de que pueda terminarse el proyecto. Cuando se hace la revisión, existe un cascarón, así lo quiero decir con estas palabras, donde se tiene que ajustar. Hay unas bardas ahí que no tienen bajantes de agua, porque en su momento la función inicial que tenía ese proyecto era una especie de unas oficinas para atender a personas con cierto padecimiento. Pero no previeron que quizás habría una bodega en la parte superior y no había la necesidad de poner bajantes de agua o castillos y demás. Sabemos que el tumbar o el remodelar es más caro que el iniciar de ceros. Mañana cuando vean el proyecto, efectivamente, ahí van a ver los metros cuantificados, el área de estacionamiento, el área verde que se exige, la zona de recepción, no estaban previstos baños en el primer, vamos, quien inició esa obra en su momento, que eran personas en lo particular, sabemos que es un terreno que nunca se le dio uso de alguien en lo particular, pues ahora ya va a tener baños con accesos de baños también para personas que tengan alguna discapacidad y demás. Todos estos ajustes están promediados y está toda la explosión de insumos acorde a. El día de hoy es ante Hacienda, que quede como ampliación para que en su momento, si se puede gestionar en un presupuesto adicional, ya que de esa sala, ¿se acuerdan que platicábamos cuando se generó el proyecto o se autorizó el recurso, que hubiese un espacio que si se llevan ahí matrimonios y demás, pues los puedas llevar a ese espacio y ahí atenderles? Esa sería la segunda etapa en su momento. Pero mañana les hacemos llegar el proyecto para que lo tengan y vean ahí todo lo que tiene como tal, todo lo que se va a intervenir. Es un triangulito, se ubican físicamente, es un triángulo que tiene accesos por las jacarandas y por dos calles a un costado. Entonces tiene que adecuarse también parte de banqueta, parte de ingreso, la cuestión de rampas, trae algunas cosas por ahí que tienen que adaptarse para hacerlo lo más viable posible en relación a su funcionalidad, como lo menciona el ingeniero Francisco. Y en concreto es cambiar el nombre para que quede, ahorita nos vamos con esta primera etapa y en una segunda etapa ya hay un proyecto de qué es lo que se haría. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario o duda? Bien, pues adelante, Presidenta. Si gusta someterlo a votación. Gracias. Ahí voy. A ver, espérame. Gracias. Ok. Entonces, ya no habiendo más preguntas y quedando aclarado que ahorita es nada más esta modificación y ya mañana ustedes revisan el proyecto en obras públicas, someto a votación a este punto y quien esté a favor, levantar su mano. Gracias. La doctora Elena me comunicó que no se puede conectar. Ah, ok. Pero son seis votos a favor. Bien, gracias. Gracias. Entonces, pasamos al punto número siete, que serían puntos varios. Creo que usted tenía uno, Presidenta. ¿Esta es la cantidad que hay? Ahí va, eh. Yo traigo el... Ah, perfecto. Entonces, con esto iba a sobrar lo que sobra de la máquina. Perfecto. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, disculpen. Gracias, eh. Nos vemos. Este, compañeros, yo traigo un punto varios que lo puedo... Claro que quiero que sea votado ahorita, pero yo traigo una... Traigo una duda aquí. Entonces, se los voy a platicar y voy a arreglar mi duda porque ya mandé a llamar a las personas y quizá lo cito más tarde o mañana, ¿sí? Pero para votarlo. Pero sí quiero platicarles. Si ustedes recuerdan, por lo mismo que estábamos hablando ahorita del asfalto, eh, hace algunas sesiones se hizo el comentario de que se tenía eh, la intención de comprar una máquina, una asfaltadora. Hay unas personas que la compraron en Estados Unidos, se la trajeron aquí a Tepa y ellos hicieron su obra en los cerritos. Entonces, cuando ellos nos ofrecen la máquina, nos dicen, ya que yo termine de trabajar, te la vendo. Perfecto. Eh, este fue un tema que se platicó con la, con la presidente con licencia y ya después, eh, ellos siguieron trabajando y ahora lo retomamos porque ellos nos buscaron de que ya habían terminado su obra y por la máquina ya estaba lista. Esta máquina es una asfaltadora. Eh, el día de ayer, eh, le, me entregaron ya los documentos el día de ayer porque se hizo un avalúo, que era lo que nosotros solicitábamos para poderlo pagar. Se hace un avalúo por parte del evaluador, el ingeniero Juan Pedro Delgadillo Jiménez, quien él nos da un costo de la máquina. ¿Sí lo tienen todos? Ah, que se los hicieron llegar, me dice Chuyita, los documentos. El avalúo, eh, aquí nos da que el valor comercial es de 2 millones 797 mil pesos, el valor neto de reposición, 2 millones 796 mil 990, pero el avalúo sale que puede ser 1 millón 110 mil pesos como valor comercial o el valor de reposición 1 millón 146 mil pesos o, este, el valor concluido, 1 millón 110 mil. Entonces, Luis Arturo, si quieres hacer alguna aportación me dices, eh. Este, tuvimos algunas reuniones ya con ellos desde hace un tiempo, pero, eh, Panchito, que estaba aquí en una de las reuniones, pues, él tuvo a bien la buena idea de decir, oigan, quiero saber qué vamos a comprar, préstenmela, ¿no? Entonces, nos la prestaron para calarla, la verdad es que la máquina funciona muy bien, ya se han arreglado 2, 3 calles con esa máquina y ahora sí, senté a los, a los encargados, a los que nos la ofrecen y les dije, bueno, si la queremos, ¿cuál es el precio? Ellos, ellos nos pedían o nos piden, este, una cantidad y el avalúo sale en un millón 110 mil pesos. Ellos piden un poquitito menos, entonces dijimos, está perfecto, este, ellos nos piden un millón de pesos porque, pues, realmente eso fue lo que les costó a ellos. Ellos nos dijeron, yo no quiero ganarle, para mí esto no es un negocio, yo me la traje, así nos dijeron ellos, yo me la traje porque, porque nosotros queríamos hacer la obra de los cerritos y pues yo la vendo en lo que me costó. El tema de la máquina es que, eh, digo, el avalúo sí sale, salen 110 mil pesos más de lo que realmente ellos nos están pidiendo. Aquí el tema es, el tema de la traída de Estados Unidos a México. Eso es lo que cuesta un poquito más caro. O sea, ellos nos venden la máquina en un millón de pesos y la traída cuesta alrededor de 380 mil pesos a 400. Ellos me decían, apoyennos con 400 mil pesos. Yo hablé con ellos hoy y por eso es lo que les digo que no la voy a someter a votación ahorita. Porque yo les dije, yo les voy a pagar lo que los papeles digan. Porque yo no puedo pagar 400 mil pesos y tú me vas a entregar papeles donde diga 385, ¿no? ¿De dónde saco los otros 15? Porque yo tengo que meter los papeles a tesorería para que tesorería pague. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Espérame, ahorita me llevo todos los papeles, me voy a presidencia contigo y ya nada más vemos exactamente la cantidad de la traída. Es por eso que no la quiero meter a votación ahorita o a menos de que la sometamos a votación sin el costo total o real de lo que cuesta la traída. Tenemos un presupuesto de 2 millones 300, 2 millones 340 mil 900 pesos que dice maquinaria y equipo de construcción. Si esto nos gastamos 1 millón 400 por ponerle una cantidad cerrada, seguiríamos teniendo alrededor de un millón de pesos. 1 millón, perdón, 960 mil pesos es lo que nos quedaría para comprar otras cosas que sean necesarias. A mí me parece que es un tema bien importante el tema de comprar la asfaltadora. ¿Por qué? Porque pues sí es un ahorro considerable obviamente y sobre todo porque pues ya pudiéramos asfaltar y arreglar calles todo el año. No nada más antes de las aguas y corriendo, sino que todo el año pudiéramos estar arreglando calles y lo único pues es pagar el mantenimiento de la máquina y estar comprando el asfalto, que el asfalto digo también es caro, pero pues se compra asfalto todo el año para mantenimiento y bacheo. Entonces, creo yo que es una muy buena oportunidad que tenemos de comprar la máquina. Creo que sí es un tema muy importante para el municipio porque esta máquina está en muy buenas condiciones, tiene alrededor de 3 mil horas trabajadas. No es muy actual, creo que es 2012, si no me equivoco, Luis Arturo. Creo que es 2012, pero trae 3 mil horas trabajadas nada más, o sea, la usaron en Estados Unidos una o dos veces, se la trajeron a Tepa y lo que la usó es el cerrito y nada más. No tiene mucho uso, está muy buena, la verdad, yo ya fui, ya la vi trabajar, ya me la subí, la verdad es que está muy buena esa máquina y nos va a sacar de miles de apuros aquí en Tepa en el tema de calles. Entonces, si ustedes están de acuerdo o si ven a bien que le demos, que sí le demos para adelante este tema, ahorita en cuanto vengan las personas, nada más que yo confirme el punto de cuánto costó la traída y pues de ahí ya podría citarlos de nuevo para hacer el tema de la votación. Lo metí el día de hoy a punto bario porque no lo alcancé a meter ayer en el orden del día porque me trajeron el avaluya un poquito más tarde de cuando se hizo, pero no quise dejarlo pasar aunque no estuviera ahorita con el tema, me falta solamente esa cosita del monto, pero sí quise platicárselos para que ustedes ya tuvieran conocimiento y que me dijeran pues qué opinan y antes de, me gustaría que Luis Arturo, si tienes algo que se me haya pasado porque tú traes el conocimiento de este tema desde el día uno cuando la gente los buscó para ofrecer la máquina. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, felicitarte Miriam porque ya se esté cerrando este proceso con ellos, comentarles que el valor y lo digo así, el valor en fierros de la máquina en el momento que ellos se acercaron cuando todavía no la traían se mencionó sobre un monto el cual ellos están respetando y ellos dicen este es el monto. ¿Qué sucede ahorita? Mencionarles ¿por qué en la partida anterior se está apartando el dinero para a la par ir avanzando? Sabemos que hay cierta tramitología. Comentarles que la máquina efectivamente el ingeniero Francisco estando en reunión el viernes de la semana pasada antepasada, perdón, él dice préstenla, comentarles que los cerritos ya terminaron la etapa que ellos tenían prevista de acuerdo si ustedes no olvidan si ya se les dio un apoyo donde ellos avanzaron cierta cantidad de kilómetros con los apoyos. Ellos todavía tienen una meta pero les dijimos por favor si ya pueden negociar la máquina ya ahorita y posteriormente el mantenimiento a su vialidad de otro pedacito para apuntar con Pegueros esa conexión ya en su momento se vería. Por eso no podíamos disponer de la máquina y ellos tampoco porque ellos querían seguirla trabajando. Mírense a hacer que les dicen pues ya ponga una propuesta de compra y nosotros ya como ayuntamiento pudiéramos apoyarles posterior. Yo lo que sugiero la máquina de acuerdo a los que conocen el valor de la máquina está dentro de los parámetros porque ellos también lo que quieren pues es recibir un beneficio posterior continuando el camino el asfalto ya se probó si comentarles que la máquina está preparada para trabajar donde ya el camino o los espacios les den. Si quiero acotar habrá calles calles que necesitemos contratar una fresadora pero eso ya será en su momento y esta máquina lo que necesitaríamos rentar para que complemente ahorita y inicie a trabajar una vez que se decida la compra sería un rodillo para que vaya aplanando que ya en su momento yo creo que la presidenta nos va a solicitar alguna transferencia para hacer la renta ya nos dijeron algo sobre una cuadrilla de trabajadores ya nos lo presentó anteriormente la presidenta también ahorita la idea es yo considero que el precio así como lo maneja la presidenta de que teniendo los papeles va a quedar alrededor de un millón cuatrocientos mil pesos yo creo que si hubiese una diferencia a través de una donación como le hicimos a su asociación se puede complementar el valor si ustedes preguntan pues la máquina está en el precio que se está de alguna manera proponiendo no está sobrevaluada de hecho ellos están respetando un valor que se dio y el avalúo si se fijan este avalúo con el perito pues dio esa cantidad ojalá se pueda pues para que la máquina comience a trabajar por lo más pronto posible así es y fíjate ahorita que dijiste Luis Arturo del Rodillo también ya traigo ese tema entonces déjame si no ahorita mismo pido que me traigan toda la documentación y cuando someta votación lo de la máquina pues también metemos lo del rodillo para que ya empiecen a trabajar juntos la verdad es que ya que se ve esto y que la máquina sea nuestra o la siguiente calle que vayamos a asfaltar me gustaría que fueran de verdad es muy padre ver como una máquina en media hora hace lo que lo que bueno a lo mejor no media hora ponle tú una hora porque las calles hay algunas muy amplias lo que puede hacer una persona o una cuadrilla es muy interesante ver la tecnología como como ha llegado y tenerla el acceso a una máquina con este costo porque creo que está muy buen precio por el trato que tiene entonces a mí me parece una muy buena oportunidad adelante Luis Arturo gracias y si me lo permite comentarles que ya una vez que se cerró el primer trimestre del 2021 se empiezan a sacar cuentas y ya estamos en posibilidad la presidenta la licenciada Miriam ya solicitó al ramo si recuerdan con los remanentes o la palabra que se utiliza economías no sé se puede comprar un rodillo estamos hablando finales de mayo a través del ramo ya se está presupuestando fueron las indicaciones de la licenciada Miriam que vayan viendo si recuerdan hay un aspecto que permite que se haga con las economías o los remanentes que se generen una vez que se entrega el informe del primer trimestre si recuerdan tienes hasta el primer trimestre para entregar el informe del 2020 ya se entregó informe y además estamos esperando cuantificar para poner ese rodillo no recuerdo creo que la presidenta ya estaba por ahí investigando las diferentes propuestas para que la máquina tenga su rodillo para la parte de asfalto propio pero ahorita se tendrá que iniciar con eso o sea son procesos que tenemos que porque recuerden que el recurso es un recurso federal lo del ramo 2033 hasta que no se emitan que si tenemos esos remanentes se puede utilizar la idea es ir complementando esa máquina para que tenga su propio módulo en su momento ojalá que antes de que cierre este ejercicio 2021 ya esa máquina cuente con los insumos necesarios igual ahorita va a estar trabajando así pero ya poco a poco se vaya complementando ese módulo de máquina de asfalto así es gracias regidor ¿alguien tiene algún otro comentario? adelante te gusta muchas gracias presidente bien este bueno felicitar yo me uno a esto porque definitivamente nos apagamos muchísimo en en estar pagando otras empresas y eso lo invertiríamos en material ¿no? y en mantenimiento de la máquina lo felicito de verdad es un tema muy necesario y que nos va a ayudar muchísimo a pues a tener mejores calles ¿no? nada más me gustaría resaltar lo del tiempo de trabajo de la máquina nada más aclarar pues que obviamente lo que hace la saltadora es decir es rápido sin embargo el proceso de las bases donde se va a colocar es otra cosa y es un otro tiempo porque luego escuchamos ¿no? porque la presidenta dijo que en media hora se hace una calle entonces nomás eso el trabajo de la máquina así es muy efectivo y que maravilla de verdad que bueno y este y todos estamos deseando que llegue la máquina y que se ponga a extender nomás el proceso de las bases para colocar el asfalto es de otro tiempo ¿sabes? se maneja en otro tiempo gracias Gus que bueno que lo dices digo la verdad es que el ir a asfaltar a una calle es un proceso por lo menos un día completito de limpiar hay que limpiar la calle para que no haya absolutamente nada que le vaya a afectar ¿no? y luego después es el proceso de la emulsión toda la gente que anda ahí son cuadrillas de ocho personas mínimo que a mano tienen que hacer lo de la emulsión lo fácil es poner el concreto pero todo el trabajo de antes y después claro que lleva un buen rato que bueno que lo que lo especificas Gustavo porque si es cierto no van a decir que la presidenta de media hora no no la presidenta dijo no si es un trabajo de días de la cuadrilla completa pero el trabajo en sí como tú lo dices de lo que hace la máquina es muy rápido para que vean cuando esté la información requerida por supuesto es un tema que apoyar un proyecto muy bueno y la verdad es que yo yo lo quise subir ahorita y lo quise lo quise parar al mismo tiempo porque yo sí quiero tener la cantidad exacta para yo decirles oigan costó tanto traerla porque es muy fácil oigan me aprueban hasta un millón cuatrocientos para la máquina puedo hacerlo si ustedes están de acuerdo podemos hacer que comprar la máquina hasta un millón cuatrocientos pero realmente es un millón de la máquina y el resto es de la traída entonces con tesorería habría que hacer una o sea sería una diferencia y no sé si lo vayan a pagar de donde mismo por eso quise esperarme a tener los montos exactos no sé si estén de acuerdo Marta ¿Ibas a comentar algo? Sí iba a comentar de eso como me estaba fallando el internet no me quedó claro entonces va a quedar pendiente hasta saber el total del costo ¿verdad? de la máquina Sí o si quieren como lo comenté ahorita si quieren que lo aprobamos lo aprobamos de una vez para no volver a reunirlos sería por aprobar hasta un millón cuatrocientos mil pesos ¿sí? eso sería una opción y la otra es en cuanto yo tenga los montos los vuelvo a citar a comisión y que sea rápido y decirles a ver la máquina cuesta un millón esa no tiene para dónde hacernos el avalúo sale de un millón ciento diez mil pesos y con ellos apalabramos que sea un millón ¿sale? el tema ahorita es la traída que la traída como todo es por papeleo porque es de Estados Unidos para acá entonces que los papeles quiero saber exactamente cuánto es que ellos dicen que fueron tres cincuenta y el otro dice que tres ochenta entonces yo por eso dije bueno mejor me espero a ver los documentos si ustedes están de acuerdo y lo quieren aprobar de una vez podemos aprobarlo hasta un millón cuatrocientos mil pesos o esperarnos a mañana que deciden pues yo en mi cuenta no habría problema porque finalmente vamos a presentar la documentación ¿no? sí, claro que nos dice cuál es el costo o sea no va a ser de palabra está documentado costó tan pesca sí, porque para que tesorería no es pague pues obviamente tiene que tener documentos claro y aparte por transparencia pues hay que presentar adelante Luis Arturo sí, yo también lo veo bien que ya quede el monto establecido van a tener así como lo menciona el regidor Gustavo va a estar la documentación la única duda que yo lo mencionaba hace ratito si el dinero por ejemplo ahí dicen todos sus documentos dice que costó 385 si el dinero no va a salir al nombre de esa factura va a salir como aportación a la asociación pues será lo único que quedaría por definir o sea cómo se va a pagar pero yo estoy de acuerdo en que de una vez ya se fije hasta el monto para que ya quede establecido entonces o sea tu propuesta es que nos volvamos a reunir que no le ponga hasta 1.400.000 no mi propuesta es que sí mi propuesta es que ya quede el monto establecido ya únicamente la duda sería creo yo la única duda es cuando les paguemos a ellos si recuerdan la vez pasada había un detalle porque el dinero no podía salir como compra tenía que salir como donación es lo único que quedaría pendiente si no le vamos a pagar es cierto lo que dice Arturo lo que vamos a pagar este de la traída pues no se la vamos a pagar al nombre de quien viene la factura sino de la asociación que nos está vendiendo la máquina hay que ver con tesorería es lo único yo digo que el monto ya y nada más que nos digan sale como aportación para que ellos ellos ya la pagaron y ellos reciban su dinero íntegro es lo único pero yo estoy a favor que desde una vez se establezca el monto quieren quieren podemos dejarlo así que comprar la máquina y no sé cómo se le pueda agregar la máquina con los gastos o qué Miriam creo que ellos también van a tener por eso te pedían documentos los documentos que se los iban a llevar todos ellos deben tener algún comprobante de los gastos de traslado y eso y ahí se podría entonces con eso pues ya se puede hablar con Tacho de qué manera se puede meter los gastos de traslado y ya no habría ningún problema o sea pues es la máquina más los gastos de traslado que realmente sabemos que es muy costoso traerlo desde allá y que de todas maneras sigue dentro del parámetro de que está digo creo que hasta está todavía dentro más o menos se desfasa poquito de lo que te dio el valuador nada más ¿no? con todo y en todos lados el valuador solo valuó la máquina por eso sí sí el valuador me da quiero a que aquí era más alto lo que te mandó el valuador entonces a lo mejor se desfasa nada más un poquito y ya con eso también se pueden hacer facturas en base a un valuador también o sea necesitas ver los documentos para poder ver qué es lo que se puede hacer si realmente queremos adquirir esta máquina sí claro aquí está la cédula de nuestro valuador que sí se las hicieron llegar entonces o sea la propuesta ahorita entonces sería para no volvernos a reunir sería aprobar la compra de la máquina hasta un millón cuatrocientos mil pesos tengo toda la documentación te las hago llegar a todos y obviamente en el paquete de la sesión de ayuntamiento va a venir obviamente todo completito y ahí ya se van a dar los montos totales ¿están de acuerdo? yo quiero hacer una declaración antes ¿por qué en este caso no hay un convenio porque ellos están diciendo que se hizo un gasto al traer la máquina ¿no? claro entonces ¿no pudieran ellos hacer una rebaja en eso porque ellos ya la utilizaron? no yo creo que no porque realmente Marta son ciudadanos que ellos solitos vieron por su ranchería porque el gobierno no puede pagar absolutamente todo ¿no? entonces ellos dijeron nos la traemos y ya estando aquí la vendemos pero si ellos la venden la pura máquina pues sería una pérdida ¿no? la verdad es que sí sería una pérdida monetaria para ellos porque pues ellos pagaron el traslado como para usarla una vez se hace cuenta como si lo hubieran rentado entonces yo sí creo que si el gobierno tiene las facultades y las posibilidades de apoyar en este sentido a los ciudadanos creo que sí es es justo pues para mí creo que sí vale la pena pagar esa parte porque yo creo que el ayuntamiento nunca lo haría irse a Estados Unidos a traer una máquina y todo este rollo de papeles yo creo que nunca lo haríamos entonces yo creo que es una buena oportunidad si quieren entonces nos sometemos a votación que quede autorizado comprar la máquina asfaltadora por la cantidad de hasta un millón cuatrocientos mil pesos quien esté de acuerdo favor de levantar su mano gracias adelante Gustavo muchas gracias presidente bien pues no sé si hay alguien más que tenga punto barrio no entonces pasamos al punto número ocho que sería la clausura adelante presidente el micrófono presidente discúlpenme gracias este gracias entonces damos por terminada la comisión número setenta y seis de la comisión de hacienda y patrimonio hoy miércoles veintiocho de abril siendo las gracias